Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre Photoshop. Mi nombre es Manuel y en esta oportunidad quería hablar un poco acerca del panel de las capas, que es el panel más tedioso de Photoshop y que tanto dolor de cabeza causa a más de uno. El panel de las capas es muy importante en Photoshop porque es el que me va a permitir poder trabajar con efectos e ir incorporando ajustes, pinceles, imágenes, etc. Sea si se dedican a hacer fotomontajes o si se dedican a hacer web o hagan lo que hagan en Photoshop, van a recurrir en algún momento al panel de las capas. Dentro de las opciones uno podría considerar que no utilices nunca las capas, por supuesto, pero creo que no usar las capas te limitaría muchísimo en Photoshop. Por eso este tutorial es importante, vamos a ir analizando este panel para desmenuzar qué tiene y cómo se usa. El primer aspecto a tener en cuenta con el panel de las capas es el siguiente. Cada vez que yo hago una foto en Photoshop, en el panel de las capas, esta foto va a aparecer con el nombre fondo y va a aparecer bloqueada. El hecho de que esté bloqueada para algunas cosas nos va a impedir realizar determinadas funciones, pero tampoco es un problema que esté bloqueada. Yo puedo, aún con la capa que esté bloqueada, hacer un control J y duplicar una capa, por ejemplo. Ese es el primer atajo que podríamos aprender o conocer en Photoshop respecto de las capas. Control J, control J, control J y voy generando duplicaciones de una misma capa. Puedo también generar nuevas capas que sean vacías. Crear una nueva capa. Y esta capa que está acá, en Photoshop, se muestra como una cuadrícula de blancos y grises. Esa cuadrícula de blancos y grises significa, por así decirlo, metafóricamente, la nada misma en Photoshop. Acá no tengo nada. Y si yo empiezo a pintar, supongamos con un pincel de un color. Vamos a pintar, supongamos un efecto más o menos así. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es pintar en una capa que está vacía. Pero que, desde el momento que yo empiezo a pintar con un pincel, se va a superponer con lo que está debajo. Esta capa se puede mover, se puede transformar. Puedo incorporar textos. En este caso, cuando genera un nuevo texto, se genera una nueva capa. Que es como si fuese una capa vacía también. Por defecto, el texto aparece en una capa nueva vacía. Tenemos tres capas. Fijémonos que el orden en el cual aparecen las capas es de abajo hacia arriba. Es decir, lo que está más abajo, es lo que está más abajo en el espacio también. Por ejemplo, si yo empiezo a mover las capas. Esta que está aquí. Cuando queremos mover la capa que está bloqueada, nos sale este mensaje. Esa es una de las cosas que no vamos a poder hacer si no desbloqueamos la capa. Para desbloquear la capa, es necesario hacer doble clic y enter. De esta manera yo puedo mover las capas. Selecciono la capa 1 y muevo los pinceles, por ejemplo. Selecciono la capa del texto y muevo el texto. Como verán, la capa del fondo, que es la fotografía, está detrás del texto. Si, por ejemplo, yo quisiera que el texto esté detrás de la capa 0. Tendría que mover la capa del texto y llevarla por debajo de la capa 0. Ahora, para poder ver la capa del texto, yo tendría que o mover esta capa, o bien empezar a manejarme con los ojitos que me permiten visualizar o desvisualizar una capa. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, esta es mi capa 0. Yo la voy a duplicar con CTRL J. Va a ser mi capa 2. Esta va a ser la capa 1. Y podría ser un CTRL J con la capa 3. Con doble clic en el texto o en el nombre de la capa, yo puedo cambiar el nombre. Ahí estoy cambiando a otro número. Doble clic en el título y cambio el nombre de la capa. Tenemos tres capas. Supongamos que la primer capa tiene un ajuste donde la misma está invertida. Voy a desvisualizar esta capa y voy a crear otro ajuste para esta capa donde la misma está desaturada. Tenemos tres capa 3 invertida está por encima de la capa desaturada. Pero claro, como está visible, no me la deja ver. Si yo desvisualizo esa capa, puedo ver la 3. Y si desvisualizo la 2, puedo ver la 1. Voy a mostrar otra cosa que tal vez les puede ayudar a entender el orden de las capas. Si muevo una capa, puedo ver que veo la 2. Y si muevo la 2, puedo ver que veo la 3. Por así decirlo, entonces la capa 3 está por encima de la 2 y la 2 por encima de la 1 en el espacio. Todo lo que yo hago aquí va a repercutir en este sector. Un ejercicio que suelo pedir cuando doy clases es el siguiente. ¿Qué pasa si empezamos a borrar la capa 3? Si yo borro la capa 3, aparece la capa 1. La 2, perdón. Si borro la capa 2, aparece la capa 1. Miremos por separado las capas. La capa 3 está en un 70% eliminada desde abajo hacia arriba. Y deja ver la capa 2. La capa 2 está eliminada casi en un 50%. Y deja ver la capa 1. Y la capa 1 no tiene absolutamente ningún efecto. Yo podría llegar al mismo resultado invirtiendo las capas. Tal vez esta que es la 3. Vamos de vuelta para atrás. Vamos a invertir esta y esta la vamos a desaturar. Yo podría hacer lo mismo invirtiendo todo el sistema. Agarro la 1, la borro y va a dejar ver la 2. Agarro la 2, borro y deja ver la 3. Llegamos al mismo resultado pero con sentido inverso de capas. Otra cuestión que suelo ver como un error común es la cuestión de no saber o por ahí de no percibir donde está uno parado en Photoshop. Por ejemplo, volvamos al caso inicial. Tengo una capa 3 donde la imagen está invertida. Una capa 2 donde la imagen está saturada. Y una capa 1 donde está en colores. Supongamos que yo quiero hacer el ejercicio. Muchas veces pasa que quieren empezar a borrar esta imagen. Y no pasa nada. No pasa nada porque estamos parados en la capa 1 cuando en realidad tendríamos que estar parados en la capa 3 para poder borrar. Y el error más común es que terminamos afectando una capa que no queríamos afectar. Entonces, mi consejo es el siguiente. Prestar atención siempre a esto que significa selección de capa. Si yo estoy en esta capa, voy a poder afectar esta capa. Es decir, cuando voy haciendo clic en cada una de las capas, lo que estoy haciendo es seleccionar esa capa para poder afectarla. Si yo quiero afectar la capa 3, tengo que seleccionar la capa 3 y no la 1. Entonces, seleccionando la 3, realizo un efecto. Un error muy común es también pretender seleccionar o modificar una capa que no se está seleccionando. Y además de eso, estamos parados en una capa que no estamos visualizando. Por ende, Photoshop dice, no se ha podido usar el borrador porque la capa de destino está oculta. Una de las cosas que tiene Photoshop es que no va a corregir aquella capa que no está visible. Entonces, recuerden, un consejo que les puedo dar a los que comienzan a utilizar Photoshop es que presten atención a qué capa quieren modificar. Y segundo, presten atención si realmente están parados en esa capa que ustedes quieren modificar. Y tercero, tengan en cuenta que la capa esté visible. Si la capa está invisible, no se puede modificar. No puedo modificar la capa que no visualizo. Podemos mover las capas haciendo clic y arrastrándolas. Tengan en cuenta que a medida que voy arrastrando aparece una barra de doble línea que me indica que puedo soltar la capa. Un error también muy común es pretender mover la capa y no esperar a que aparezca la línea. Y muchas veces por ahí se frustran en este paso. Por ejemplo, la experiencia que me ha sucedido es que solicito mover la capa. Y quieren mover la capa y no les funciona. Y entonces empiezan a desesperarse, empieza a aparecer este cuadro. Y bueno, empiezan a frustrarse con Photoshop. Tienen que tener en cuenta que cuando mueven la capa, tienen que esperar a que aparezca esa línea. Caso contrario, no se mueve la capa. Otra cosa a tener en cuenta es que podemos generar grupos de capas. Por ejemplo, si yo tengo estas dos capas, que serían la 3 y la 4, las puedo agrupar apretando CTRL-G. Con CTRL-G yo puedo agrupar las capas. Si tengo muchas capas visibles, puedo desvisualizarlas manteniendo apretado el mouse y arrastrando. Y puedo seleccionarlas con CTRL de manera múltiple o con SHIFT de manera consecutiva. Desde la 2 hasta la 4 copia 5. Las puedo pinchar y arrastrar hasta eliminarlas. Pinchando y arrastrando hasta el tacho. O puedo suprimir y moverme con las flechas para eliminarlas. Hasta aquí, digamos, que podemos decir que he explicado o he hablado sobre el manejo de las capas. El tema de cómo duplicarlas, cómo moverlas, cómo agruparlas. Y cómo entender el orden de lo que está arriba y lo que está abajo. Pasemos ahora a, de alguna manera, empezar a analizar lo que rodea a estas franjas que son las 3 capas. Voy a volver a mi ensayo principal, que era la foto color. Vamos hasta acá. Borro estas 2 capas. Y voy a partir desde aquí. Supongamos que yo quiero pintar la foto. Voy a armar una capa nueva vacía. Y voy a generar un pincel de un color amarillo. Vamos a crear con este pincel una luz, por ejemplo. Esta luz se puede mover en distintas direcciones. Y aquí aparece en el panel de capas, en el panel de las capas, dos opciones. Una es la opacidad. Que va a influir en qué tan visible o invisible se haga esa capa. Y otra es el modo de fusión. Esto es muy útil. Porque esto va a ir generando distintos modos de transparentarse esa capa con la capa inferior. Por ejemplo. Voy a utilizar modo multiplicar. Y van a ver que el efecto que genera esta luz es distinto que si utilizo modo de fusión luz suave. Si voy moviendo de arriba del mouse o voy con unas flechitas moviéndome, voy a encontrar más opciones. De todas las que están acá, pueden ir probando y van a ir encontrando diferentes usos o diferentes modos de fusión. A modo de ejemplo, yo podría mostrarles qué pasa cuando tengo dos capas. Esta capa que está acá. Si yo empiezo a cambiar los modos de fusión, se empiezan a generar distintas combinatorias de transparencias entre las capas. Si les interesa esta temática, pueden ver otros tutoriales en mi canal de YouTube. Como por ejemplo, el de exposición múltiple. Que es un ejercicio sencillo que se basa justamente en los modos de fusión. Entonces tenemos por un lado los modos de fusión. Y por otro lado la opacidad. Fíjense qué pasa cuando le bajo la opacidad a esta capa. Se vuelve más transparente y deja ver levemente lo que hay detrás de la capa 2. Que es la capa 1. Y la capa de la fotografía del paisaje. Bueno, por último, tenemos en la parte inferior distintos botoncitos. Que básicamente si ustedes se van deteniendo en cada uno de ellos, van a notar que les va diciendo para qué sirven. El primero sirve para eliminar una capa. El segundo sirve para crear capas nuevas vacías. El tercero genera un grupo. Pero no agrupa automáticamente, sino que yo tengo que trasladar las capas a ese grupo. Este que está acá, genera distintas capas de ajustes. Por ejemplo, una que utilizo mucho para hacer este tipo de efectos. Son las curvas. Yo con las curvas puedo oscurecer o aclarar una imagen. Que a su vez está mascarada y puedo empezar a afectar la máscara. Para determinar un ajuste local. Hay diferentes tipos de ajustes. Por ejemplo, pueden generar ajustes para desaturar una foto. Por ejemplo. Ton y saturación. Exposición. Vamos a desaturar, por ejemplo. Otro botón que tenemos es el de la máscara. Esto permite crear una máscara. En otro tutorial van a poder encontrar para qué sirve una máscara. Acá tenemos la opción de crear efectos. Tenemos la opción de crear efectos. Tenemos la opción de crear efectos. Y por último. Tenemos la posibilidad de enlazar capas. Por ejemplo. Supongamos que yo quiero. Que esta luz. Que está acá. Este vinculada con esta capa. Vamos a olvidarnos de este grupo. Si yo selecciono estas dos capas. Y vinculo las dos capas. Cuando mueva esas dos capas. Se van a mover juntas. Si yo no vinculo esas dos capas. Yo muevo esta capa. Y se mueve la capa 1. Y si muevo esta capa. Se mueve la capa 2. Es decir. No se encuentran vinculadas. Al vincular las capas. Cuando seleccione una capa. Automáticamente se va a mover. La capa de la luz. Voy a mostrarlo sin el modo de fusión. Así se nota un poco más. Ahí tienen la capa de la luz. Por ejemplo. Y acá tenemos la capa. Del fondo. Si vinculo esta capa. Con esta capa. Puedo moverlas. Una vez que haga clic en alguna de las dos. Se van a mover en paralelo. Es como tener dos hojas que están con un clip. Por eso tiene esa figura. Y creo que hasta aquí estaría todo. Acerca del panel de capas. La parte de arriba. Más que nada son filtros. Que uno puede ir activando. Por ejemplo. Si yo tuviese capas de ajustes. Muchas capas de ajustes. Me va a mostrar solamente. Las capas de ajustes que yo tenga en ese panel. O solamente las capas de textos. Que pueda tener. Vamos a poner ahí. Supongamos que tenemos un texto. Entonces solamente va a mostrar la capa de texto. Solamente las capas que haya. Que sean vectoriales. Etcétera, etcétera. Y por último. El bloqueo. Lo que hace es bloquear diferentes estilos de capas. Puedo bloquear aquellas capas que sean solamente. Bloquear capas que sean pixelares. Bloquear capas donde haya pinceles. Bloquear capas que sean transparentes. O bloquear cualquier tipo de capa. Por ejemplo. Voy a bloquear. Esa capa. Y esta capa. Y de esa manera. Lo que voy a hacer es impedir que sea afectada. Cada vez que quiera afectar algo de esta capa. Photoshop no me va a dejar. Porque la capa está bloqueada. Bueno. Hasta aquí creo que he explicado. Básicamente. En rasgos generales. El panel de las capas. Me faltó solamente hablar de esto. Que es un menú contextual. Donde van a poder encontrar más opciones de las capas. Como eliminarlas. Duplicarlas. Etcétera. También van a encontrar en el menú de las capas. Más opciones. Respecto de las capas. Que son muy similares de las que van a encontrar acá. Al mismo tiempo. Y será tema de otros tutoriales. Que seguramente voy a ir haciendo. Pero creo que con esto. Cierro de alguna manera un tema que. Que me faltaba. Me faltaba comentar. En mi canal de YouTube. Que es el tema de las capas. Recuerden siempre. Ser muy atentos a donde están parados. En que capas se van a parar para trabajar. Y los invito a que prueben mucho a las transparencias. Y los modos de fusión. Que están llenos de cosas. Interesantes para jugar. Nos vemos en el próximo tutorial. Y si tienen alguna duda. Pueden comentarme en el canal de YouTube. Y bueno. Compartan. Que para eso están los videos tutoriales. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.